¡Aquí vamos de nuevo! ¿Esperas, vampiros? Hablando en estadística, ya es hora. Tranquila, Violeta. Tan solo es el primo afortunado de Donald. ¡Panfilo! Si es tan afortunado, ¿por qué llora? ¡Aquí se siente picante y un poco de llave! ¡Aquí se encontré en un todo-cán-cán-cán-cán-cán-cán-cán-cán-cán-cán. ¡Aquí se siente con orgullo de la llave! ¡Aquí se siente adecuado a la llave! ¡Aquí se siente adecuado a la llave de 1,000 clientes y me ha dado un saludo! ¡Aquí se siente! ¡No confeti o balón! ¡Aquí se siente para la comida y lo que se siente en return! ¡Payment! ¡Aquí se siente mi boleto! ¡No una venta de venta! No solo vino a la llave de la llave de 2 dólares. ¡Suscríbete para la llave de 2 dólares! ¡No cuándo cuando lo siente. ¡No cuándo se siente. ¡No cuándo a la llave de 20 dólares! ¡Oú y de 60 dólares! ¡No cuándo mucho me ha dado! ¡Aquí se sacó una llave de 2 dólares! ¡No podían irnos! No one offered me a ride, no passing hang glider scooped me up, and not one gust of wind whimsically carried me. Is this what life is like for you people? Ow! Why weren't there pillows there? Wow, I was waiting for something more magical and less... ...bath de rico? Hey! That came from the house of Tia Rico! How do you guys do anything on the second floor? Oh my god, that's it! The portal, that's what I'm talking about! No fue suficiente ¿Quién era ese? Cerró el portal a Cabrantasma Y quería el amuleto mágico de Lina Tal vez atacó a Pánfilo Porque su suerte también es una especie de magia ¿Quién haría esto para mí? La Mancha Fantasma ¿La Mancha qué? Cualquier estudiante informado de lo sobrenatural Conoce a la Mancha Fantasma Es un ladrón Un cazador mágico ¡Guau! Violeta, de una escritora a otra Estos dibujos son increíbles Así es La Mancha Fantasma detesta la magia Y cree que es peligrosa A donde vaya la mancha Desaparece la magia Y ahora Viene por nosotras Fin de la presentación Espera Si la magia desaparece ¿Qué pasará conmigo? Atrapó a mi familia Y viene por mi mejor amiga Y en cuanto arregle ese guante Volverá Genial Así que una vez más Mi vida está en peligro Por la magia Debemos protegerla a toda costa And more importantly Gladstone La mejor defensa mágica Es una buena ofensiva mágica Pelearemos Pero no puedo controlarlo Entonces tendremos que ir con alguien Que te enseñe a hacerlo Ah, no No, 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 no No Creo que este podría ser el lugar ¿Cómo lo sabes? Aguarden, aguarden ¿Quién está ahí? Soy Violeta Ala de Sable ¿Quién? Está conmigo Rosita Vanderquack ¿Quién? Soy Lina ¡Lina! ¡Dame la boleta!